Hola chicos, os presento un tutorial de cómo aprender por orden las comunidades autónomas y las provincias. Es muy fácil si usamos el truco del sentido de las agujas del reloj. Vais a ver que es súper fácil. Vamos a empezar por la parte superior izquierda, que es la región de Galicia, con cuatro provincias. Acoruña, Lugo, Aurense y Pontevedra. Recordad, Acoruña, Lugo, Aurense y Pontevedra. Tenéis que ir memorizando. Pasamos a la derecha y tenemos el Principado de Asturias. El Principado de Asturias solo tiene una provincia, Asturias. Seguimos a la derecha, Cantabria. Cantabria tiene una provincia, que se llama igual, Cantabria. A la derecha vemos el País Vasco. El País Vasco tiene tres provincias. Pizcaya, Guipúzcoa y abajo, Álava. También se llama Gasteiz. Bajamos un pelín y nos vamos ya para el Pirineo, Navarra. Navarra solo tiene una. La Comunidad Foral de Navarra, Navarra. Bajamos debajo del País Vasco y de Navarra, tenemos a La Rioja, muy famosa por sus vinos. La Rioja, una sola provincia. Continuamos y nos vamos a la derecha, Aragón. En Aragón tenemos tres provincias. La de arriba, Huesca, que es muy fría, está al lado del Pirineo. Zaragoza, la Virgen del Pilar. Y Teruel, que también existe. Vamos ya al Mediterráneo y nos encontramos con la Comunidad Catalana, Cataluña. Como la más famosa provincia es Barcelona, es más fácil aprendérselo así. Barcelona, Tarragona, Lérida o Lleida y Gerona o Girona, lo que prefiráis. Seguimos por el Mediterráneo, bajamos y nos encontramos con la Comunidad Valenciana. En Valencia hay tres provincias. Al norte y bajaremos hacia el sur, Castellón. Bajamos Valencia. Bajamos Alicante. Debajo de Alicante, ¿qué hay? La Comunidad Autónoma de Murcia. Y Murcia es una sola provincia, que también se llama Murcia. Ahora nos metemos en Andalucía. En Andalucía son ocho provincias. ¿Vale? Empezamos en el sentido de las agujas del reloj, por Huelva. Pasamos a Sevilla. Nos vamos a Córdoba del Califato. Jaén. Olivares. Almería. Granada. Málaga. Y Cádiz. Lo conoceréis más por tarifa. Bien. Ahora ya se nos queda Extremadura, que tiene dos provincias. Está limitando con Portugal. La provincia del norte sería Cáceres. Y la del sur sería Badajoz. Muy fácil, ¿a que sí? Bien. Nos vamos a ir a la capital. A la comunidad de Madrid. Madrid solo tiene una provincia que se llama Madrid. Y subimos al norte otra vez. Empezamos por las agujas del reloj en la comunidad de Castilla, León. La que está en color amarillo, aunque ahora lo vamos a ver sin nombres. Empezamos por León. Empezamos por León, que está limitando con Lugo. Después Palencia. Después Palencia, Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Zamora, Valladolid. Y nos queda una. Y nos queda una, que es Salamanca. ¿Vale? Muy fácil. Continuamos hacia abajo. Pasando por Madrid, tenemos la comunidad de Castilla, La Mancha. Y empezaremos a la derecha de Madrid. Vais a verlo ahora con todos los nombres. A la derecha de Madrid va a estar la provincia de Guadalajara. Guadalajara, bajamos hacia el sur en el sentido de las agujas del reloj. Cuenca, Albacete, Ciudad Real y Toledo. Que Toledo está al sur de Madrid. Nos vamos ahora a las islas. Las primeras van a ser las Islas Baleares. Aprenderoslo de la siguiente forma. Empezamos por la isla más grande. ¿Vale? Es mucho más fácil. Sería Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera. Así es más fácil. Bien. ¿Estáis preparados? Vemos de nuevo el mapa, pero en este caso sin nombres. Mallorca, la más grande. Subimos al norte, Menorca. Nos vamos a la más famosa, Ibiza. Debajo de Ibiza, Formentera. Y debajo de Mallorca, Cabrera. Ya veréis como ahora las Canarias van a ser igual de fáciles. Las vamos a coger izquierda a derecha. ¿Vale? ¿Preparados? Venga. Islas Canarias, el número mágico del 7. Tenéis que recordar los números. Tenemos la primera, La Palma. Después, Denerife. Después, Gran Canaria. Vamos tres. Después, Fuerteventura. Panzarote. Y luego, dos pequeñas. Homera. Y el hierro. Seguro que con este truco ya no se os olvida más aprenderos las provincias. AExplosRadio. ¡Hasta la próxima! Dos pequeños. ¡Gracias!